Oh por Dios, llevo buscando diamantes por meses A ver, veamos cuantos Oh por Dios, hay bastante diamante Ahora podré Hacer una espada de diamante Podría hacer un pico de diamante Un casco de diamante Podría hacer Zapatos, pantalón Todo de diamante Ya Hasta podría ser una casita más digna Lo malo es que no recuerdo Por donde vine Igual Voy a escapar hacia arriba, hacia arriba Y hasta salir Lo bueno es que encontré esta mina Nada podría salir mal ¡Viva! Yeah Ya No Tell No No D No Lo No were